Música Hay un personaje en mi pago, que en su tiempo de mozo, hizo estrago en el lugar Soltera, viuda, escasada, a ninguna dejaba escapar Igual que el zorro cansado, dormía entre las flores Pero un día se casó, y los años le fueron cayendo encima Ya sin fuerza y no sirviendo para nada Los vecinos lo apodaron calefón sin agua Porque a la hora de enchufar, se calienta, pero de mojar no moja nada Música 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 Música